Hola amigos y amigas, sean bienvenidos de nuevo a un video de Fortnite en el cual estamos en la nueva temporada 7 del capítulo 2 Pero si contamos desde el capítulo 1, estamos en la número 17 Ya lleva sus añitos Fortnite, ya lleva Bueno, el día de hoy pues les traigo la primera victoria de la temporada Ya sé que es el segundo día, lo estoy editando apenas, pero la victoria fue el primer día Debo de añadir que en el primer día se supone que debe haber mucha gente, mucha gente pro y menos bots Y en la partida que jugué, dudo que no haya habido bots Pero bueno, ahorita lo verán y ustedes juzgarán que tal Yo creo que es una de mis partidas más épicas que he ganado en el primer día de la temporada Así que bueno, ahorita se lo pondré a continuación Ya saben que a mi no me gusta hablar mucho durante el video Solamente la intro, platicar un poco de lo que va a pasar y poner tomas épicas y transiciones Más una música que yo creo que es más rápido el video y no me gusta hacerlo tan largo Bueno, los dejo, no se olviden de dejar un like y suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video Y no se olviden de ganar muchas partidas Que están los aliens amigos, nos van a abducir Ahora sí, metemos el intro Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!